Fórmula 1 2010, juego antiguo de calidad, hizo lo que ninguno de ustedes hizo, la mejor trayectoria hasta F1 2018, os lo estoy contando, vamos para allá. Siento no poder poneros la intro de F1 2010 porque la canción que está en ella contiene copyright, pero de verdad es impresionante, la banda sonora de este juego es increíble, el menú es una auténtica locura, de verdad, realmente te mete dentro de lo que es un paddock de F1, lo digo así. Y me parece un diseño muy sencillo, porque es la verdad, es muy sencillo, únicamente por esos detallitos de cada circuito, el tema de los motorhomes, el tema también de los camiones de los monoplazas, es que me parece sencillamente perfecto para una temática como es la de la F1, vamos a ver un poquito por aquí, de acuerdo, vamos a disfrutar porque también en PC esto obviamente ayuda bastante a que se vea la calidad, porque es así, es que es un juego antiguo de calidad por algo, es que es impresionante. Aquí tenemos a los reporteros, los compañeros de la prensa, de verdad, que está genial, o sea, está mucho mejor de los que hay ahora con Claire, que de verdad la he cogido hasta tirria ya a la pobre, que no tendrá culpa de nada, pero es así. Aquí tenemos a nuestro compañero de equipo, aquí super modelado, super bien, hablando aquí tranquilamente, como si estuviera hablando de la vida misma o de las vacaciones, que se ha pegado antes de la temporada. Y de verdad, es que es un juego impresionante, hay que decirlo así. Así que bueno chicos, pues como es un juego impresionante y como tenemos esta semana el Gran Premio de Turquía, vamos a recordar una de las, o uno de los momentos más complicados que vivió Red Bull, en su momento cuando tenía un coche capaz de luchar por los mundiales, porque bueno, os contaré un poco toda la historia de Red Bull desde que llegó a la F1, porque tampoco es demasiada, y ya os contaré también un poco el contexto y tal. Vamos a jugar con Betel, de acuerdo, porque eso luego, yo soy aquí un Betelista a vida, pero es que de verdad, este Sebastián como prometía, la verdad. Y luego se convirtió en lo que realmente prometía. Vale, vamos a hacer un fin de semana corto, vale, de acuerdo, aquí voy a usar una contra ayuda, de acuerdo, porque bueno, aquí no es plan de meterme aquí sin ningún tipo de ayuda, porque creo que también un problemita que tenía este juego era el tema de la IA, porque por ejemplo en Estambul iba rapidísima, en cambio ese circuito de Montreal iba lenta, pero lenta, lenta, lenta. Así que bueno, para estar también con un mínimo de condiciones, porque parece aquí que la IA tiene como hacks de velocidad y hacks sobre todo de tema de salida de curva, pues vamos a equipararnos un poco con ellos, de acuerdo, así que bueno, pues vamos a ello compañeros, aquí pues lo típico, mientras está cargando un poco el menú, pues os cuento un poco la historia si queréis de Red Bull, de acuerdo, de un poco su periplo para F1 antes del año 2010, de 2005 a 2008, pues fue un equipo, pues oye, pasa un equipo nuevo como tal, bueno, nuevo nuevo no es, porque compraron la estructura de Jaguar, luego en el año 2006 compraron a Minardi para crear a Todo Rosso, pero sí que es verdad que poco a poco iban dando pasitos y pasitos y pasitos y pasitos, iban consiguiendo, pues eso, su primer podio en Monaco 2006 con David Kulhar, que todo el mundo recordamos ahí como hizo pues una promoción de una película de Superman, creo que era, en el año 2006, en 2005 fue una de Star Wars, y en la de 2006 tuvo que meterse con capa en el podio, de acuerdo, estuvo muy bien la verdad. Y bueno, luego a partir de ahí que también Christian Horner tuvo que pegarse un buen maño, y nunca mejor dicho, y a partir del año 2009, pues con el cambio de reglamento lo aprovechó a la perfección Red Bull, que se convirtió en nuevos equipos de la zona alta de la parrilla, en ese momento Brown estaba muy fuerte, cosa que luego a final poco a poco se desinfló el globo de Brown, aunque tuvieron tanta ventaja en la primera mitad de temporada que no les hizo falta, en la segunda mitad del año estar tan fuertes como la primera, y Red Bull a partir de ahí empezó a ser el mejor coche, y en 2010, si somos honestos y si vemos toda la temporada en general, Red Bull fue el coche más fuerte. Sí que es cierto que este Red Bull tenía una pequeña debilidad llamada fiabilidad, que se rompía más que cualquier cosa que compras en los chinos, pero bueno, el McAden tampoco se va tan atrás, ¿eh? Pero es eso de Red Bull, si no hubiera habido problemas así graves con el tema de fiabilidad, como pasó luego el año siguiente, en 2011, que parecían invencibles, pues se hubieran ganado de calle este mundial por velocidad, digo. Pero bueno, ya sabéis que aquí la velocidad no cuenta, no es lo único que cuenta. Vale, pues... Vale, ¿y cómo era aquí para cambiar la sesión? Pues no me acuerdo ahora. Voy a guardar... Ah, vale, esto solo en el tema de relajes, esto no me importa demasiado. Vale, pero yo que quiero... Claro, antes se podía, no sé si puedo ahora, a ver... No, no puedo. Bueno, no importa. Tema de relajes... A ver, este es un circuito de no demasiada velocidad, así que voy a coger una configuración un poquito más de carga, a pesar de que a Red Bull carga le sobraba a este coche, pero bueno, es bueno tenerlo. Así que, pues me tengo que retirar normal. Creo, o yo creía que se podía... Perdón. Yo creo que se podía elegir el tema de la sesión. Se podía elegir directamente pasar a carrera, que en la hora que me tengo que estar comiendo, absolutamente todo relacionado con el tema de las cinemáticas y también el tema de tener que estar ahora esperando y... Sobre todo perdiendo unos minutos bastante valiosos, las cosas como son, para ir directamente a la carrera del 20%. Así que lo que voy a hacer es pegar un salto y vamos ya directamente a la carrera. Pues estamos preparados, compañeros, para hacer esta carreguita de 12 vueltas en este pedazo de circuito de Estambul. Y vamos a ello, chicos. También os quiero preguntar en la zona de comentarios que tenéis de perspectivas con este fin de semana de carreras. Yo la verdad es que no me espero la locura de 2020, porque 2020 fue una auténtica locura, a pesar de que luego, pues oye, ha ganado Hamilton y tal. Pero creo que el sábado, cuando hubo... o cuando se disputó la clasificación, creo que Nelly se esperaba que Hamilton ganara la carrera, porque realmente Mercedes estaba completamente fuera de la actuación. Y resultó que Hamilton, en ese aspecto, hay que decir que yo no tengo, vamos, ningún problema de decir, que hizo una carrera espectacular y que fue el primero en saber gestionar muy bien esos neumáticos gastados intermedios para conseguir ese grip que con los nuevos no conseguías y, pues, consiguió sacar el de rédito y ganar la carrera. En ese aspecto de condiciones cambiantes y tal, Hamilton prácticamente siempre suele salir ganando, porque es muy bueno en ese tipo de situaciones, es el único que con neumáticos gastados se encuentra ritmo donde no lo hay. Y hay que decirlo así. Pues eso, muchas quejas en la radio, pero luego después el tío se aplica muy bien. Que por eso lo veo innecesario completamente lo que hace, pero bueno, tampoco me voy a meter aquí porque él ha ganado 7 títulos mundiales y yo aquí soy un pringao y ni siquiera puede hacerse vídeos de media de 5.000 visitas en YouTube. Así que bueno, yo no sé quién para decirlo. Y bueno, ya hablando rápidamente de la temporada 2010, tengo un juego un poco alto, así que perdonadme un momentito. Vale, creo que ahora está un poquito mejor. Lo que estoy diciendo. Y ahora hablando de la temporada 2010, pues bueno, pues Red Bull estaba muy fuerte, hay que decirlo así. Red Bull estuvo fuerte todo el año. McLaren empezó también muy fuerte, pero luego los problemas en paradas, pues les perjudicaron bastante. Un Jenson Button recién sido campeón del mundo en 2009, se unió a Hamilton. Y la verdad es que aquí tuvieron una lucha espectacular. O sea, aquí hubo lucha entre Red Bull y los McLaren. En este momento Ferrari todavía no estaba al nivel. Sí que estuvo en Bahrain, por ejemplo, pero Ferrari fue muy regular, sobre todo a primera mitad de año. Luego ya cuando llegó el circuito de Alemania, con las mejoras que trajo Ferrari, el equipo revivió. Y obviamente Fernando, pues con todo lo ocurrido, siendo muchas veces un piloto mucho más regular, que sobre todo Vettel, que Vettel tuvo también, aparte de problemas mecánicos, tuvo también otro fallo, como fue por ejemplo en Australia, como fue también el caso de Spa, que se chocó luego con Button. Un Hamilton también muy irregular, y que también tuvo bastantes problemas. Un Alonso que también fue bastante irregular, sobre todo en momentos clave, como fue esa clasificatoria de Monaco, que se chocó. La clasificatoria, perdón, la carrera de Spa, donde también se chocó. Aunque sí que es verdad que tenía el coche un poco dañado. No sé. Muchos dicen, a ver, haciendo un cómputo general, que Alonso se merecía el Mundial de 2010, más que Vettel, pero aquí yo estoy más dudoso. O sea, el de 2012 creo que casi no hay discusión. Seamos claros, hay gente de Vettelista, y que es objetiva, dice que Fernando incluso mereció más que Vettel en ese Mundial de 2012. No pasa nada. A ver, que vamos a ver, que merecerlo más, no significa que no, el otro piloto que lo ha conseguido, no se lo merezca. Bajo mi punto de vista. Simple y una mente, que a lo mejor si lo ponemos todo en una, ¿cómo decirlo? En una balanza, pues Alonso con un coche inferior, en ese año 2012, se mereció ganar más el Mundial que Vettel, pero eso no significa para mí, que Vettel no lo mereciera, ni por ello haya que hacer la campaña que se le hizo, luego después de odio y desprestigio, sobre todo en España, por el hecho de, cuando ganas a los nuestros, te vas a enterar. Pues no, no es así. Hay que aprender a respetar, hay que aprender a valorar lo que tenemos, porque luego después, cuando se retire, cuando llegue el momento de que Sebastián Vettel diga, oye, me he cansado y se acabó, luego valoraremos lo que no hemos valorado cuando le tenemos, y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, no sé, pero fue una temporada espectacular, cinco, ¿cinco fueron? Sí, cinco, ¿no? Los dos Red Bulls, no, cuatro, perdón. Cuatro pilotos en la lucha hasta la última carrera del Mundial, a ver, un poco de trampa, porque Hamilton tenía opciones mínimas, o sea, es que tenía que pasar una locura, que ganara él, y que, o no puntuaran prácticamente todos los demás, pero bueno, que sí, hubo, de manera así exacta, y de manera muy rigurosa, cuatro personas, bueno, cuatro pilotos en este caso, no personas, Rubén, bueno, también personas, sí, los pilotos son personas, pero bueno, que cuatro pilotos estuvieron en la terna y en la lucha por conseguir el campeonato de pilotos, un Weber también que parecía que lo tenía, porque es así, pero el accidente de Corea fue lo que marcó absolutamente todo, porque ahí se desfumaron todas las opciones, luego también Corea, pues eso, Alonso ganó, Baiter se rompió el coche, es que, uff, fue complicado, y para complicar también la carrera que estamos haciendo, que de momento no estamos cogiendo el ritmo, también es verdad que llevamos el duro, pero eso no debe servir de excusa, porque, bueno, y luego está Hamilton, que en este juego es Dios, como comprobasteis él así, el título pendiente, Rubén, ¿vas a decir alguna novedad del título pendiente segunda parte? O título pendiente 2, o como lo vayas a llamar, voy a ver alguna novedad dentro de no demasiado tiempo, a lo mejor antes de que acabe el año, puede haber una sorpresa, en forma de segunda temporada en F1 2012, que de verdad, ganas no me faltan de hacerla, porque ya sabéis que yo tengo un amor eterno a ese juego, a F1 2012, pero mi amor no hace, o no me hace pensar que este F1 2010 sea inferior, al contrario, o sea, creo que en general este F1 2010 es superior al F1 2012, por la trayectoria, pero la trayectoria de este juego fue la creme de la creme, fue impresionante en su momento, obviamente, a ver, obviamente si no lo comparas ahora con un F1 2020, por un ejemplo, un F1 2021 ya directamente, pues obviamente la trayectoria tiene muy pocas cosas que no tenga la del 21, y la 21 ya, pues tiene el tema de desarrollo de pilotos, fichajes, desarrollo de sus cuberías, tema de contratos, bueno, a ver, que eso también lo tiene en el 2010, pero bueno, en el 2010 no podías ver un Vettel fichando por Ferrari, un Alonso fichando por Red Bull, un Hamilton fichado por Mercedes, por poner un ejemplo, y pues eso, que sí que es verdad, y volviendo al tema de F1 2021, que es un juego que genera mucho debate, también yo creo que mucho debate también teniendo en cuenta por quién está comprada a partir de este año ya, pero bueno, cada uno tendrá su opinión y por supuesto completamente respetable, si no falta el respeto a las demás, eso es siempre lo importante, a ver si vamos cogiendo un poco de ritmo, porque a ver, ahora estoy en el limpio, supongo que ahora empezaré poquito a poco a mejorar el tiempo, efectivamente 29-6, ya menos no me saca 5 segundos Hamilton por vuelta, o sea, yo sé que ganar es imposible, que bueno, que comento juegos, que comento la temporada, pero no comento lo que pasó aquí, que también fue clave en la lucha por el campeonato, porque aquí, pues eso, hubo lucha entre Red Bull y McLaren por ganar la carrera, Red Bull, me acuerdo que hizo, porque me acuerdo de un montaje, de una review que hizo, no me acuerdo quién, un youtuber, bueno, que hizo la temporada 2010, que yo me sé ese vídeo en memoria, las cosas como son, y, no sé si fue un overcut, que le hizo Betel a Hamilton, creo que fue, que le hizo ponerse segundo, porque estaba Weber primero, Betel segundo, Hamilton tercero, Button cuarto, creo que estaba así, en la carrera, antes del desastroso final, o el bochorno final, que pasó entre los pilotos de Red Bull, sí que es cierto, que es una maniobra muy parecida, si la comparamos ahora, un poco más a la realidad, a Alemania, perdón, Alemania, a Brasil 2019, donde, pues eso, está Betel contra Leclerc, mismo equipo y tal, y la maniobra, no siendo igual, es muy parecida, Sebastián, alguna que otra vez, cuando adelanta, lo que suele hacer es, en el momento que ya, nota que está delante, del piloto que es adelantado por él, se empieza a ir, a la posición donde está la curva, es decir, que si por ejemplo, está aquí adelantando, voy a poner un ejemplo, vale, y está aquí emparejado ya con otro piloto, él empieza a irse, para la trayectoria, a ver, que es normal, porque un piloto es lo que hace, para no perder tiempo, o para que no tenga el riesgo, de un contraataque, por parte del piloto, que ha perdido la posición, pero, lo hace, y en esas dos ocasiones, salió muy mal la jugada, porque no estaba del todo adelantado, él pensaba que lo había adelantado completamente, y lo que provoca, pues eso, es un toque, un incidente, sigue cierto que Weber, le deja el espacio, muy justo, porque hay que decirlo así, pero, no sé, no sé, yo le veo, en ese porcentaje, un poquito más de culpa, a Vettel, que Vettel obviamente fue el gran perjudicado, porque acabó fuera, en cambio Weber pudo parar, creo que paró, sí, me suena, o no paró, simplemente se estrelló, los dos, o bueno, tuvo daños con el toque con Vettel, los dos McLaren fueron al frente, luego lucharon los dos McLaren, que, obviamente, en el equipo McLaren estaban, de los nervios, porque decían, joder, encima, que se han chocado dos Red Bull, ahora que se choque los dos McLaren, y vuelve a ganar Weber la carrera, y claro, les dijeron que por favor, que no pelearan, que no sé qué, pero luego fue una lucha impresionante, porque, se respetaron, completamente, encima dos británicos, dos formas de entender la Fumla 1, de manera diferente, sobre todo en el estilo de pilotaje, un Hamilton 90 muy agresivo, con, posiblemente, y lo digo así, posiblemente, el piloto más fino, el piloto más, sí, fino, ya está, no voy a añadir más, más fino que hay, o ha habido en la Fumla 1 moderna, porque, la conducción de Jameson Button, es impresionante, es que el tío, no hace ni una corrección, el tío parece que está, de paseo con su coche, tranquilamente, y, y está, realmente muy bien, o sea, conduce de una manera muy segura, y tal, a mí me gusta mucho, ese tipo de pilotaje, hay gente que oye, que le encanta el de Hamilton, y tal, pero es que es tan fino, no comete casi errores, luego Button, sí que es cierto, que en clasificación, era un piloto, que le faltaba mucho, porque es así, porque no es de clasificaciones, por ejemplo, podemos comparar, sin hacer una comparación, muy exhaustiva, podemos hacer una comparación, de Button con Checo Pérez, son dos pilotos, que son muy parecidos, en el entorno, de que son pilotos, que no clasifican muy bien, pero luego en carrera, son muy constantes, muy regulares, conservan muy bien, los neumáticos, por su estilo fino de pilotaje, y sacan mucho rédito, a carreras sobre todo, muy locas, y que todo el mundo empieza a cometer errores, o hay mucha degradación de neumáticos, y ellos sacaban un plus, en ese tipo de circuitos, sí que es cierto, que Button, tuvo un 2010 muy bueno, un 2011 impresionante, que, si hubiera tenido un coche, un poquito más cerca de Red Bull, hubiera luchado muy bien con Battle, pero bueno, también ese Battle estuvo intratable, hay que decirlo así, pero en 2012, me falló mucho, o sea, me decepcionó, de gran manera, por cierto, no sé cuándo quiero entrar, ahora que me estoy fijando, yo estoy aquí dando vueltas tranquilamente, con el neumático, dura, supongo que tendremos que entrar en esta, o en la siguiente, vamos a verla ahora, vale, ok, en esta, perdón, porque empiezo a hablar, empiezo aquí a comentar, un poco lo que quiero decir, y no ocurre nada, y de momento la carrera, tampoco está ocurriendo gran cosa, me preocupa que uno de los Renault, ha salido ya delante nuestra, que es el de Kubica, supongo, no creo que sea Petrov, vamos a verlo, ah no, es Petrov, ostras, es Petrov, y que ahora está con el blando, bueno, y no sé si Hamilton ha llegado a entrar o no, pero vamos, el duro va muy fino, hay que decirlo así, vale, han entrado los dos, tanto Hamilton como Petrov, por el tema del gap, la diferencia por el gap, de momento estamos teniendo una carrera super explosiva, vamos a ver ahora en cuando entremos, recordad, que en este juego hay paradas manuales, bueno, paradas manuales, comillas, o sea, tienes que entrar a boxes, poner el limitador, y luego después de poner el limitador, y luego después de poner el limitador de velocidad, tienes que coger, y tienes que parar, justo antes de que tu piloto se vaya a la casilla de boxes, de tu equipo correspondiente, porque si no, si vas demasiado rápido, lo que te va a pasar es, pues directamente, que va a haber una mala parada, porque te habrás paso de frenada, y los mecánicos no podrán, coger, y sujetarte, vamos, lo que pasó con Hamilton en Rusia, pues algo así, ¿vale? Vale, ¿y cómo se...? Vale, aquí. Vale. ¡Uy! Hay que frenar, frenar, frenar. ¡Uf! He caído, pensado que estaba un poco más lejos. Vale. ¡Uf! Menos mal, que me he dado cuenta. Vamos. Vamos, 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 a ver dónde salimos. Veo algún otro piloto parando. Vamos a hacer un buen overcat, ¿eh? Pues estábamos en torno a la décimo quinta, y vamos a salir en décimos... ¡Ah! ¡Coñe! Bueno, lo he quitado. Vale, ya. Bueno, pues con eso hemos perdido la posición con Julio Kemmer, pero bueno, así puedo avanzar más. ¿Y de qué estaba hablando? Ah, sí, de Button. Pues eso, en 2012 me decepcionó muchísimo. Es un piloto que, coñe, yo tenía muy alta estima, hay que decirlo así, lo tenía diciendo, bueno, 2012, Macraim que estuvo genial esa temporada, digo, podrá luchar por el mundial, pero es que no tuvo una buena temporada Button. Luego, en 2011, repito, el año anterior, sí que tuvo un año impresionante, mientras que Hamilton tuvo un año horrible. Y 2012 también, Hamilton tuvo muchos problemas ajenos a él, aunque otro error sí, pero no sé. ¿Podremos hacer lo de la realidad de 2010 en el propio juego? No sé dónde está Weber. Pero vamos, me dan ganas. ¡Uy! ¡Uy, perdón, Jul, que me... perdón, lo siento. Perdóname, ha sido horror mío. Lo siento, el motor va a estar enfadado de por un día conmigo, después de lo ocurrido, pero prometo que no lo quería hacer a propósito. Está ahí Weber. Está ahí Weber. Bueno, si notemos mal ritmo con los blandos, ahora vamos a comprobar. Vale, vamos a por más allá, por uno de los McLaren, que es el de Button, precisamente Hamilton está en otra galaxia. Yo creo que en este juego chetaron demasiado a Hamilton, o sea, es que el tío saca una barbaridad. En cambio, el Ferrari, obviamente, no actualizaba a Code Masters el juego en ese momento y dejaba el juego de base y ya está. ¡Hala! Y al Fumlo 2011. No quería actualizar rendimiento ni nada porque obviamente se nota que el Ferrari está muy atrás. O sea, en la parte final de año no os digo que Ferrari luchaba con Red Bull ni con eso, pero estaba mucho más cerca y en cambio aquí pues eso parece un equipo más de media tabla que de otra cosa. Pasó también con el Williams de 2014 que obviamente, pues, se basaron en la primera mitad de año donde Williams no estuvo muy fuerte y luego en la segunda mitad de año Williams fue el outsider de Mercedes en ese año, pero bueno, no importa. Y eso, no creo que veamos una carrera tan increíble como la de 2020. Ojalá, pero yo realmente creo que hubo o mejor dicho está las expectativas tan altas y luego no quiero coger y ver a gente decepcionada por la carrera. O sea, a ver, dicen que va a haber lluvia. A ver, yo también dije que Rusia iba a ser una carrera buena y al final fue buena. Ojalá no gafarlo o esta vez gafarlo a favor. Ya sabéis mi poder y todo ese tipo de cosas. A ver. Eso sí, los blandos se desgastan. Madre mía, ¿cómo se desgastan estos neumáticos? Cambios duros, me han llegado ocho vueltas sin problemas. Aquí había... Estos neumáticos blandos se degradaban bastante. Es algo que siempre ha habido... Sí, 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 voy a ello, voy a ello. Voy a poner ahora en velocidad, tranquilo. Joder, esos movimientos raros de la guía a veces me desconciertan. Voy a poner aquí ya velocidad. No creo que tengamos problemas de combustible. Vale, este ha sido un andamento muy bueno en comparación con el anterior. Y aquí tenemos a... Espera, esto es un... No, no puede ser. Esto tiene que ser un repugn, no puede ser un torroso. A ver. Supuestamente nos pone que el quinto es nuestro compañero de equipo. Pues esto tiene que ser un torroso. No me lo puedo creer. Ahora lo vamos a usar y cuando vendremos a Sumaka. Que hay mucha fuerza de D, por supuesto. Madre, madre, madre. La curva ocho. La curva ocho y con los que he hecho dos mil veinte si hubiera habido un asfalto adherente seguro que se hubiera tomado a fondo sin problema. En cambio, con el de dos mil veinte con el asfalto que hubo... Vamos, eso era una pista de patinaje artístico. ¿Que tengo que entrar a boxes? ¿Qué dices tú? ¿Que voy a entrar yo a boxes? ¿Para hacer dos paradas? ¿Está chalao? ¡Hostia, que salga eso, Ali! ¡Hostia, pensaba que era el Red Bull! ¡Ah, no, no, no! Flipante. ¿Y qué hace este buen hombre en la sexta posición? Con todo mi respeto al Suari, ¿eh? Pero, ¿qué hace ahí por aquí? Tremendo. Al Suari, un piloto que si no hubiera tenido el rifirrafe que tuvo con Torosro después de una sesión de libres, creo que fue en Corea, o una clasificación en Corea que no dejó pasar a Vettel, creo que fue. Se enfadó con el equipo, se encaró con ellos y dijo que él no iba a aceptar órdenes, que no sé qué, y cogió a Marco y dijo, ah, sí, no vas a aceptar órdenes, pues, ala, Viquiardo en 2012 y Bernier, ala, a tomar por saco los dos, tan adversario como y por resultados, a ver Suari se merecía continuar en FOMLA 1, pero luego es eso. Si no aceptas las órdenes de Marco, ya sabes dónde acaba tu carrera, ¿no? Te paso a Kiviat y la paso ya a varios pilotos y yo creo que su Noda puede ser el siguiente. No sé, tengo esa sensación de que su Noda, como no haga un buen papel el año que viene, está más fuera que hay dentro de la FOMLA 1 y es un pilotazo, ¿eh? Y seguro que una estructura que no le dé esos problemas y esa exigencia, yo digo yo que hubiera sido mejor. Que no voy a entrar a Boxes, que es la última vuelta. El Jorge de antes también era un poquito lerdo, pero bueno. Y vamos a acabar sextos. Bueno, a ver, no es mal resultado. Vamos a decirlo así, no es mal resultado. Lo único quizás que podríamos haber intentado ir a por Weber, pues sí. Pero bueno, a ver, no está mal, hemos estado en un ritmo interesante, nos hemos quedado a 7 segundos de Weber. También es cierto que después de tantísimo tiempo sin tocar este juego, pues volver así, pues no está del todo mal, ¿de acuerdo? Hay que decirlo. No hemos hecho una carga mala porque hemos sacado simplemente a 7 segundos de nuestro compañero, así que este parecía ritmo. Ojo a los Renault, ¿eh? Ojo a los Renault, leí con segundo puesto de Petrov en el podio. Cúbica, cuarto. A ver, lo de Cúbica vale, pero lo de Petrov, no sé, me parece un poco exagerado. Y luego vemos al de Suari, otro tema, séptimo, y Alonso ha acabado fuera de puntos. Efectivamente. Ha acabado fuera de puntos. Bueno, el pobre de Hulkenberg que le he mandado a tomar por saco, así que ya de aquí perdón de verdad. Motor, perdóname, no lo he hecho a propósito. Discúlpame. Y nada, pues ya está, ¿no? Hemos acabado. Bueno, haremos, ahora que haré una repetición para que no sea solo la carrera con mi on board y ya está, para ver un poquito cómo eran las cámaras antes. Obviamente antes no se podía grabar a cada piloto, hemos pegado pasos adelante, hemos dado muchos pasos adelante en el juego de F1, pero, no sé, todavía sigue faltando camino por delante y esperemos que sigan mejorando cada año. Y sobre todo que arreglen lo malo que han hecho estos últimos años que sobre todo el multijugador. Ya sabéis. Pues chicos, pues poco más que deciros aquí. O sea, ha sido un vídeo rapidito, bueno, a ver, rapidito, ya me entendéis. Rapidito, con mi contexto, directamente, primer intento, pues vale, pues muy bien. Creo que el comentario ha sido lo mejor sin ningún tipo de duda porque el gameplay pues ha sido un poco lamentable. Aunque bueno, aparte de final no hemos estado del todo mal. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que realmente os haya entretenido, que es lo importante, ya sabéis que mis skills no son precisamente las mejores del mundo, pero bueno, al menos intento entretener e intento hablaros un poco de todo porque creo que hay mucha F1, sobre todo moderna, que yo he podido ver y bueno, vamos a ver si seguimos en este camino. dadle un gran me gusta al vídeo, compartidlo por todas las redes sociales, suscribíos a la canal para próximos vídeos y muchas gracias a los dos miembros que tenemos ahora mismo en el canal. Si queréis hacer un miembro, simple y llanamente, con una aportación económica al mes, pues oye, cada uno es libre de hacer lo que queráis, pero igualmente, compartiendo el vídeo, dándome gusta, comentando, por supuesto, también hacéis muchísimo y de verdad, lo digo así, hacéis muchísimo. Y nada chicos, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Adiós.